Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar de las mejores noticias sobre lo que acontece en Venezuela y el mundo. El almirante Craig Feiler, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, mencionó este viernes 31 de enero que se necesita de la presencia militar correcta, enfocada y persistente para poder atacar el círculo vicioso del régimen de Nicolás Maduro. Feiler asegura que la única forma de atacar este círculo vicioso es en equipo, junto con un poco de ayuda de sus socios que están dispuestos a contribuir, pero advierte también que se necesita la presencia militar correcta, enfocada y persistente. El almirante durante su discurso también se refirió al papel que juegan Rusia, Cuba y China en la crisis venezolana al apoyar al régimen de Nicolás Maduro y expresó que las democracias del mundo buscan una forma de conseguirle al pueblo venezolano lo que se merece, libertad y prosperidad. Mientras Feiler hacía estos anuncios, en Venezuela confirmaban la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin la seguridad de que Maduro los deje entrar. ¿El régimen sigue con la intención de ocultar lo que ocurre en el país? ¿Tendrá razón entonces Feiler sobre que la única forma de intervenir al régimen es por la fuerza? En breve te daremos todos los detalles de estas interesantes noticias, así que quédate con nosotros y no te partes ni un segundo. Hey, tampoco olvides que puedes compartir este video con tus familiares y amigos para que también se mantengan al día con las noticias más importantes de lo que ocurre en el país. El comisionado presidencial de Juan Guaidó para los Derechos Humanos, Humberto Prado, confirmó que la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegará a Venezuela el lunes 3 de febrero. Una visita que genera dudas sobre si Nicolás Maduro permitirá la entrada al país. Pese a que ningún funcionario de Nicolás Maduro se ha pronunciado sobre esta visita in loco, el 15 de enero el régimen expresó que el único actor que no será invitado al país como observador electoral internacional será la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a ser un organismo autónomo, pertenece a la Organización de Estados Americanos. Prado expresó que, de no permitírsele la entrada, el régimen dejaría comprobado que no quiere que se vea la verdad sobre la vulneración de derechos humanos. Aseguró que son muchos los organismos internacionales que están atentos a la visita. Se espera que la delegación encabezada por la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosuimena, se reúne con víctimas de violación de derechos humanos, con la directiva de la Asamblea Nacional, que lidera Juan Guaidó, y constate la situación de los centros de salud, en especial el Hospital JM de los Ríos, principal institución pediátrica del país. En febrero de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a pacientes del JM de los Ríos. En agosto del año pasado, extendió las medidas a 13 servicios para proteger a los niños, niñas y adolescentes. El 29 de enero falleció Julio Arrangel, de 11 años de edad, mientras esperaba por un trasplante de médula ósea. Solo en 2019 murieron más de 10 menores de edad en el servicio de nefrología por falta de medicamentos e insumos. En Venezuela, la violación de derechos humanos se agrava en medio de la crisis política. Solo en el 2019 se registraron 16.739 protestas por salarios, acceso a medicinas, alimentos y servicios públicos, así lo indicó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Estas demandas han quedado evidenciadas en los informes y en las actuaciones orales que ha hecho Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Documentos que Maduro no ha aceptado y que ha pedido al organismo que rectifique. Por esta razón, Parado pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluya en la agenda persecución a diputados, independencia judicial y estado de derecho, uso de cajas de comida, colectivos armados como método de control social, libertad de expresión, ecocidio en el arco minero, funcionamiento de los servicios públicos, uso de la fuerza de grupos exterminios. Se prevé, según dijo Prada, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levante un informe que no solo será presentado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, sino ante otras instancias internacionales. Será un insumo importante o una herramienta más para la Corte Penal Internacional. La Fiscalía de la Corte en 2018 abrió una investigación preliminar para determinar si en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el defensor de los derechos humanos, Rafael Narváez, sostuvo este viernes que el Sistema Interamericano para los Derechos Humanos de la OEA y el Consejo General de los Derechos Humanos de la ONU no han logrado que el Estado venezolano cumpla con los pactos internacionales y resoluciones emanadas por estos organismos. El ex parlamentario agregó que ya la comunidad internacional conoce y tiene suficientes pruebas, testimonios, testigos, referencias que les da todas las víctimas de violación de los derechos humanos por parte de un Estado que no garantiza ni hace respetar los derechos humanos como lo establece el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aseguró que el Estado no tiene interés en aceptar la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país como sí lo hizo con la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, porque no le fue muy bien con el informe presentado por la alta representante ante organismos internacionales. Narváez también recordó al defensor de los Derechos Humanos que el año pasado para el mes de diciembre el Consejo General para los Derechos Humanos de la ONU conformó una comisión de expertos de la región para visitar a Venezuela con un mandato bien claro de investigar las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, pero el Estado le prohibió la entrada siendo miembro del Consejo General de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Estado aniquiló las garantías constitucionales, los derechos humanos, el debido proceso, el acceso a la justicia por la complicidad y sumisión de todos los poderes públicos que siguen sometidos por el Gobierno Nacional. Para finalizar, advirtió a los poderes públicos, al estamento militar y a los cuerpos de seguridad, violadores sistemáticos de los derechos humanos que trabajen cansablemente para que la Corte Penal le haga una visita. El comisionado para los Derechos Humanos, Humberto Prado, por su parte, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene al país porque está invitada por Juan Guaidó, pese a que el gobierno de Nicolás Maduro aseveró que la comisión no está autorizada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene invitada por el presidente Juan Guaidó y por eso viene, no porque Maduro los haya invitado. Sabemos que ellos se fueron tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuando Juan Guaidó llega como presidente interino, anula esas actuaciones y regresa a Venezuela, al sistema interamericano y por eso se tiene competencia, así lo indicó Prado a los medios. Aseveró que nosotros como gobierno interino estamos esperando la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo de destacar que cree que va a haber un pronunciamiento muy importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene su visita al país, si el régimen no los deja entrar, los que pierden son los venezolanos, reiteró. Por último, agregó el embajador de la Asamblea Nacional en la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarré, está en contacto con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos de manera de buscar cuál será la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e informarlo en la prensa. La esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, también se pronunció sobre el caso y confirmó este viernes la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, atendiendo una invitación que ella misma hizo en Jamaica. Cuando se reunió con ellos el pasado 9 de mayo, visita que no podría darse ante la negativa del gobierno de Nicolás Maduro. Ante la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos a Venezuela la próxima semana, el régimen solo intenta ocultar lo que ellos ya conocen. Las organizaciones mundiales que defienden los derechos humanos conocen que este es un régimen violador y homicida. Así lo dijo Rosales en Twitter. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con quienes me pude reunir en Jamaica el pasado 9 de mayo, recibieron de mi parte, en nombre del pueblo de Venezuela y del presidente Juan Guaidó, una invitación para que vinieran a nuestro país y constataran que hoy sucede. Esta comisión investiga casos de maltratos y crímenes, casos de persecución política y hostigamiento, casos de muerte por la emergencia humanitaria, agregó. Fabiana Rosales señaló que la acción del régimen de no aceptar la visita de la comisión solo demuestra una vez más cómo en Venezuela se violan los derechos humanos de todos, comentó. Demuestra el temor que le tienen los organismos de justicia, cómo le temen a la verdad. El pueblo de Venezuela espera la próxima semana la visita de los comisionados para continuar desenmascarando el régimen ante el mundo. Sentenció. Hay un antecedente con la visita de la comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, que entró al país con la intención de constatar las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Al régimen de Nicolás Maduro no le fue nada bien tras este informe y es posible que por ese motivo mantenga su negativa sobre la visita de estos nuevos funcionarios. Y así nos despedimos por este video. Gracias por seguirnos. Recuerda, comenta, comparte y dale like a este video que diariamente realizamos para ti para llevarte lo mejor de las noticias de Venezuela y el mundo. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.